El mercado y su proyección futura Expertos en el cerdo ibérico se dan cita en Fregenal de la Sierra para debatir sobre la nueva norma vigente, el mercado y su proyección futura. Lo que es importante es que el consumidor sepa que hay fundamentalmente tres tipos de manejo de animales. Unos que son animales alimentados con bellota, que pueden tener precinto negro o precinto rojo, según sean animales puros ibéricos o animales cruzados. Ese sería el primer grupo de animales o de productos. El segundo serían los procedentes de cebo de campo, es decir, animales que han sido creados y alimentados con pienso, pero en unas condiciones de semilibertad o libertad. Y esos tienen un precinto verde y el otro son animales que han sido criados con pienso en recintos cerrados en un cebo intensivo y esos tienen un precinto blanco. Este enclave de la provincia de Badajoz acoge por duodécima vez los diálogos sobre el cerdo ibérico organizado por los laboratorios SIVA. Cada vez se ha ido profesionalizando más. Empezamos con un grupo de amigos para hablar sobre el cerdo ibérico. El laboratorio SIVA lo que ha pretendido en todo momento es colaborar, porque entendemos que es una producción diferenciada desde muchos puntos de vista y entendemos que es una producción que tenemos que cuidar y de hecho la norma, ha salido la nueva norma para regular todo lo concerniente al cerdo ibérico y el comité organizador ha entendido que un año más y van tres dentro de los 14 años que llevamos aquí, en que la nueva norma es el tema principal donde se debate, se comparten y se contrastan opiniones. Un evento que se va consolidando año tras año y que en esta ocasión ha reunido a más de 500 personas de todos los rincones de España. Bueno, pues la verdad es que es muy importante. Se celebra cada dos años ahora los encuentros del diálogo del cerdo ibérico y supone convertir un poco a Fregenal en el centro de este magnífico animal del que vive mucha gente en distintos territorios de España, en el sur de Castilla y León, en algunas partes del norte de Andalucía y en Extremadura entera. Una importante plataforma que ha servido para intercambiar conocimientos técnicos y sentar las bases sobre los intereses del sector ganadero español.